¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Fiscal. Iniciamos contándoles que el Ministerio Público realizó un operativo en Chincha donde se detuvo a seis presuntos integrantes de una organización criminal integrada por funcionarios municipales. Ellos estarían acusados de facilitar la obtención de licencias de conducir falsificando documentos. Fueron sorprendidos de madrugada y aunque decía no entender la razón de la intervención, la Fiscalía llegó con una orden de detención para cada uno. Chincha fue escenario de este operativo para desarticular una presunta organización criminal que gestionaba a cambio de dinero la obtención de licencias de conducir para vehículos menores y que estaría conformada por trabajadores de la municipalidad de ese distrito. Esto lo han venido desarrollando desde el año 2019, fecha en el año en que entraron el alcalde con los regidores. Tal es así que uno de los detenidos es el regidor Mendoza González. Los fiscales han encontrado en su domicilio aproximadamente 40.000 soles que tiene que explicar cuál es el origen de ese dinero. En total, seis personas, entre actuales y exfuncionarios municipales, así como personas externas a la institución, fueron detenidos tras la intervención realizada por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado. En qué consistían estos delitos, en que estaban entregando licencias de vehículos menores sin que cumplan con los requisitos que establece la norma y obviamente un pago ilícito. Y además, cuando venían los vehículos con una falta administrativa de tránsito y lo mandaban al depósito de la municipalidad, ellos también cobraban para liberarlos las multas y entregarles los vehículos. En uno de los inmuebles, la policía incautó un arma de fuego y balas, mientras que en otra, cientos de copias de DNIs. Los detenidos son investigados por los delitos de organización criminal, cohecho activo y pasivo, así como falsificación de documentos. De comprobarse las imputaciones, podrían enfrentarse penas de hasta 25 años de cárcel. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realizó una visita de trabajo en Ica. En esta región llegó a las distintas oficinas del Ministerio Público, entregando un lote de 46 laptops de última generación para fortalecer el trabajo fiscal. De retorno a Lima, visitó también la sede de Cañete, donde entregó otras 26 computadoras. La Fiscal Suprema sostuvo reuniones con los fiscales y personal administrativo, reafirmando los lineamientos de su gestión. Durante el apogeo del terrorismo en nuestro país, Ayacucho fue una de las provincias más golpeadas con altas cifras de fallecidos y desaparecidos. Años más tarde, tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Dirección General de Personas Desaparecidas, se logró identificar y entregar los restos de 12 víctimas del distrito de Chungui. Tras más de 30 años de espera, los familiares de 12 víctimas fallecidas a causa del terrorismo en el distrito de Chungui, en Ayacucho, podrán darle una digna despedida a los suyos. Consideramos que este es un derecho que tienen los familiares de las víctimas, de que estas ceremonias sean realizadas en el lugar en donde se produjeron los hechos. Y de esta manera, también crear conciencia de la situación particularmente grave que vivió el Perú y el compromiso del Ministerio Público de estar presente en estos lugares. Para lograr la identificación de cada uno, el Ministerio Público realizó una ardua labor científica de ubicación e identificación con apoyo del Equipo Forense Especializado y la Dirección General de Personas Desaparecidas. Esto implica un compromiso en general de instituciones del Estado para cumplir con los estándares internacionales de cumplimiento de las obligaciones del Perú en cuanto a la restitución y entrega de restos y el entierro digno que corresponde. Las 12 familias participaron de la ceremonia que buscó cerrar un pendiente en la historia de nuestro país. ¿Sabía usted que los accidentes de tránsito no siempre son considerados delitos? Les contamos a continuación qué límites tener en cuenta cuando se encuentre al volante. Los vemos a diario. Ya sea por imprudencia de los conductores o peatones, cual sea la circunstancia, los accidentes ponen en riesgo nuestra vida y pueden ser prevenidos. Los accidentes de tránsito van a ser delitos si, solo si, un conductor al maniobrar, operar, manejar un vehículo motor e inobserva las reglas de tránsito o maneja en estado de ebriedad o drogadicción y con ese actuar causa lesiones a un tercero o provoca la muerte de una persona, en esos casos estos sí van a ser accidentes de tránsito que van a constituir un delito. Una vez determinado que se ha cometido un delito, la Fiscalía buscará una sanción penal para el responsable, así como una indemnización para la víctima. Pero como más vale prevenir que lamentar, les compartimos algunas recomendaciones. Es pertinente recomendar que siempre estemos manejando a la defensiva, con cuidado, con prevención, respetemos las reglas de tránsito, las señales de tránsito que están en la vía pública. Nos evitamos problemas y evitamos perjudicar a alguien más, que eso es todavía mucho más grave. Gracias por acompañarnos en esta edición de Reporte Fiscal. Tengan siempre presente que el Ministerio Público trabaja en defensa de la legalidad, atendiendo con celeridad las denuncias de todos los peruanos. Nos reencontramos en la siguiente edición por las redes sociales del Ministerio Público. Ministerio Público Fiscalía de la Nación Orden, firmeza y celeridad